hola gente soy bien y estoy acá jugando dragón volceta la furia de buh vamos a seguir la historia qué está pasando si por cierto el chiste con b es como que suena como buh es literalmente buh pero con otra vocal por eso se lo pregunta y porque no explique bien la vez pasada es como si todas las cosas las malas que estaban dentro de un escapado y se volvieron otro bus quién eres tú si me quien somos primero soy más simple tonto yo soy más simple buh te va a volver al chocolate y acá aparece super buh ah sí como dije super buh y si gohan no está acá entonces porque puedo sentir energía parece como si estuviera en otro mundo donde podría estar ah claro debe estar en el planeta con el supremo mokai ah está entrando con la faceta hola dole va que estás haciendo acá ah cuidado donde el revuelo hace eso qué pasa con la ropa elegante el supremo mokai me lo dio me gusta vamos a ver el supremo mokai qué haces está bien saludos goku imposible cómo llegaste al mundo sabrá de los kai nadie además del supremo kai yo puedo saber en dónde queda este lugar fácil solo usé la transmisión instantánea para para fijarme en la energía de gohan como llegaste acá bueno después de intentar verla con boom estaba no quedé inconsciente supremo kai y kibito me curaron y me trajeron acá para entrenar creo que me recuerdo de kibito cómo sobreviviste el ataque de daura la verdad es no le hice pero súbitamente me encontré mismo o misteriosamente ido en la tierra de nuevo no sé por qué debiste ser deseado de vuelta cuando se fuera el dragón entonces gohan desde que conseguiste esa espada es un poco de una historia larga básicamente está una piedra la agarré ah se pasa todo esto no está bien gohan o pertenece a un lugar así ningún mortal digo o estaba en la tierra sagrada a ver si me pasa por grabar después de despertarme por grabar a la mañana pero aparte traje gohan acá para que consiga la espada zeta es la única forma de que majin buu puede ser derrotada ahora la espada zeta no puede ser tal no puede ser serio hay como sea como podría un terrícola hacer lo que los kai no pueden estoy seguro de que gohan es el indicado para usar la espada zeta no saca la espada zeta esa piedra lo puedo garantizar discúlpenme que es la espada zeta a la espada de celda no más barón y si digan que después de todos estos años ahora que escuchen espada zeta no piensa en la espada maestra de lesión de celda a la cima de la montaña hay una espada incrustada en la roca la espada tiene un poder imaginable creo que vas a poder sacarlo nadie más pudo si puedes sacarlo de la piedra vas a ser el primero a mi me van a hacer jugar todo esto bueno dos enemigos por acá porque si yo sería raro vamos a ver un poquito como se va a cojar ahora no me puedo convertir en super asesina gohan es el que está más bajo el nivel de todos pero bueno para sacar la espada zeta en la piedra apretar el botón a nada esto es darle a los botones a lo bestia me voy a aplicar tu fuerza para dar el tiempo lo hiciste gohan la espada zeta está libre un activito parece que sobreestimaste a nuestro joven amigo como se siente tener la espada legendaria es pesada apenas puedo levantarla ahora se como puedo vencer a vos y solo le suelto la espada a la cabeza puede ser tan fácil tan pesada que no sea por mover joven otra vez hace bromas no tenés respeto por el poder que tenés en las manos esta es la espada suprema no la ves en serio y la acabas de remover es tu responsabilidad es tu responsabilidad a maestrar la espada tienes que trabajar más duro o de lo que nunca has trabajado o porque si tus manos siguen temblando así la batalla con Majin Boo va a terminar antes de que empiece un diálogo complicado si para alguien que sé sé suficiente inglés para entender lo que significa pero no para hacer la traducción exacta ya veo así que para me hicieron hacer toda esa escena con un intento de minijuego pedorro solo para eso ya contó un minuto fue eso menos ya veo así que estuviste entrenando con la espada desde entonces ahí tengo una idea por qué no ponemos la espada no, una prueba para ver que tan filosa es minis embelle, no hay nada embelle, no hay nada empezamos con este pequeño empezamos a jugar idea listo como este otro minijuego cuando tire la piedra apretar el botón hasta creo que está listo por una grande ahora un segundo porque estamos con esto todo qué es eso es el metal más duro en el universo en el universo 7 el mal cachín estás listo ojan seguro ok preparado se partió en dos no por favor decime que lo está pasando que visto aquel que tenga la espada acepta se supone que debe tener mayor poder universo para usar la espada no vamos a tener rivales una leyenda pero quizás exagerar un poco la leyenda pero quizás haya un buen lado de esto el terremoto con la espada me hizo aún más fuerte y más rápido la leyenda significa que la persona que pueda dar la espada va a tener el poder mayor por el universo que pensás si es posible tu poder definitivamente o sí pero es lo mismo que andar llevando algo pesado no es como decir tan tu poder definitivamente incremento por llevarla y si eso es más fuerte de nivel imagínate qué tan fuerte vas a ser en el super sardín ojalá necesitan la espada ya tiene el poder pero el poder de gohan tu pasa más tiempo no estoy tan seguro que está diciendo ok no tenemos chance silencio uy qué cara quién sos vos cómo llegas hasta acá no puedes decir quién soy sólo por olvidarme soy un kai de 15 generaciones atrás ¿verdad? estoy seguro que se preocupan cómo estoy con vida bueno escuchen pero no en mi tiempo hay un malvado villano bueno no era tan malo como Majin Buu pero no era muy malo digo por lo que era temida era se temía que yo usar mis poderes asombrosos para tenerlos en verdad así que así que me engañó en la espada donde estuve la espada de ahí sí no vamos a poner las cosas bien porque a mí en el juego me parece que lo resumieron bastante mal resulta que estaba Bibi padre de Bibi con el monstruo Majin Buu este supremo kai fue a enfrentarlo y selló al viejo Majin Buu en la otra bola y por consecuencia el viejo supremo kai terminó encerrado encerrado en la espada por Bibi poderes asombrosos no pareces tan fuerte ¿cómo te atreves? pero hace mi tiempo todos mis enemigos me temían perdón por mi esa discapacidad es amenazante esos eran los que le llenaban el corazón de miedo las facilidades amenazantes ¿qué significa eso? no lo voy a decir después de que me insultaste podría fácilmente enseñarte sobre mis poderes asombrosos pero ¿qué? eso es por mí mi viejo maestro adoramos esta es la parte que se pone estúpido las revistas con chicas ¿te puedo conseguir alguna? no tengo tiempo para tal cosa además vision omnipresent vision omnipresent te puede ver chicas jugando al volei en cualquier playa cuando quiera ¿en serio eso es un kai? ahí dijo tengo una idea ¿qué tal si te consigo una cita con una verdadera mujer de la tierra? es buena besando puedes apostarlo que suerte este tipo exactamente como el maestro roji también viejo tengo gol en mente mientras no te moleste tu pelo azul no, no me importa mientras sea buena beso esta es la parte en la que Vegeta después le va a querer reventar a patadas está arreglado ¿cuáles son tus capacidades amenazantes de las que estabas hablando? al fin dejame hacer algo mamá no quiero tomar una siesta está descansando está descansando jovencito bla 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 además ¿cómo supone que vas a salvar el mundo? si te caes es dormido vas a estar muy cansado ¿en serio? objetivo tomar una siesta ahí Goten ¿qué pasa Trump? eso esa ventana seguro que no podemos escapar pero mejor ahora volvemos a la cama antes de paseo y cosa Trump está despiendo yo no hice VIP debe ser vos espero un segundo creo que es el Scouter hola Trunks esto es tu vuelo estoy hablando con el Scouter tengo un par de cosas que hablarte lo primero que estoy escuchando sobre un aumento de utilidad de bandidos en estos días parece que hay más enemigos peligrosos en la tierra estos días así que cuidado la segunda es que mejor estos Scouts tengo una mejor aparato Scouter venía a verme con por su cápsula y lo voy a estar ver vos y Goten se fue como si nada ¿no? ¿por qué tengo que dormir ahora si es de día ¿no? no van a ser todo de noche obvio pero no ya estaba con la del otro juego au estúpida puerta que no se abra tiempo toma la gravedad ¿dónde se supone que está? la exhibición acaban todos los trofeos no es por la ciencia de la fama no es al revés no es por fama fortuna no es por la ciencia la gravedad veniste vení la moto Scouter un poco como debería ser tan simple como es el tal este cristal de datos ajustar el conducto reiniciar el sistema y ahí está ahora tengo un mejorado ahora vas a poder ver áreas en el mapa que no podías ver antes vamos todavía las áreas que ya visitaste salen gris así que no a ver acá hay un área que no había visto esto me va a ayudar bastante supongo acá de computación acá tengo el Pokédex por así decirlo esto es lo que fui capturando con el tiempo esto es lo que toma energía de gol ¿para qué son las flechas de verdad? me pregunto bueno a ver entonces ahora supongo me voy a tener que volar vamos a dar mirar la transformación de Massimbo es problemática trajo su problema o su poder a un nivel que no puedo que no puedo ni siquiera que no se puede comparar o algo así como sea no solo eso su lado oscuro ganó la batalla se volvió casi pura maldad pero todavía podemos vencerlo ¿no? es difícil decir Goten es difícil decir Goten debería poder una buena pelea ¿o no? ¿qué pasa? Majinbo viene para acá hola ¿qué tal? finalmente los encontré le prometieron una buena pelea traigan al desafiante ¿cuál de ustedes es? ¿eras vos? ¿quién? yo no, no era a mí no era yo entonces ¿quién es? no está acá digo él no puede pelear ahora está durmiendo supongo que los otros tienen que despertar ¿no? necesito descansar él puede pelear pero no vos preferís que pelea es un máximo que es una verdadera pelea ¿no? no quiero esperar esperarnos divertido habla ligeramente mejor que el otro bu pero todavía habla como medio raro y también la parte que siempre me ponía nervioso de chicos que Super Bu parece que tiene el cuello roto de modo como saco el cuello para todos lados la promesa fue hecha hace dos días todavía tenemos un día de más pero llega acá ahora ya todo lo que estamos pidiendo es un día no necesitamos un poco de tiempo al menos darnos una hora una hora ¿qué es una hora? ¿es esto? con el último grano de arena este reloj llega al fondo una hora se va a terminar no ¿por qué nada solo una hora? no es gran cosa menos que tengas miedo llega a Bocona dice adiós espera es la hija de Mr. Satán ¿Satán? si es verdad muy bien vos perdón ahora y después lo voy a matar a todos el clen se tuvo que cerrar todo el demás esta es la cama hiperbólica del tiempo justo acá por cada minuto normal ustedes van a tener las 6 horas en la cama hiperbólica del tiempo ¿entienden lo importante que es esto ahora? bueno hablando de tiempo gente va a quedar hasta acá este capítulo fue puro diálogo y no me gusta mucho cuando pasa pero sí es cuando es como va la serie así que bueno si les gustó el video denle like si quieren no se suscriben todo por ahora hasta el próximo video como me gusta decir a mi sigan sintonizados chau chau chau